Ñañaycuna, turaycuna, en estas mismas tierras, hace 240 años, nos pusimos de pie y dijimos basta, basta de abuso, de explotación, de discriminación, y con ese grito abrimos el camino de nuestra liberación. Pero a pesar de que dimos pasos importantes, la tarea aún no está concluida. Sigue el abuso, la explotación y la discriminación. Los corruptos y mafiosos siguen llenándose los bolsillos a costa de nuestro trabajo, de nuestros derechos, rematando nuestras riquezas, contaminando nuestras aguas, depredando nuestros bosques. Siguen lucrando a costa de nuestra salud, a costa de nuestras vidas. Y ahora, una vez más, los de siempre pretenden que todo sigue igual, que nos quedemos callados, que nos asustemos y nos dividamos, que nos resignemos. ¿Lo vamos a permitir? A Mañayá, Cunanja, Cusca, Jatarizunchis. Ha llegado el momento de ponernos nuevamente de pie, de reencontrarnos y unirnos, de alzar la voz, de recuperar lo que es nuestro. Con la fuerza de nuestra historia, de nuestros pueblos, de nuestra gente, por nuestras madres y nuestros hijos, por nuestro presente y nuestro futuro. Ya es tiempo de construir un Perú con justicia, igualdad, soberanía. Unanja, no canchispa, timpunchisme. Unanja, yachtanchispa, uncheinunchisme. Haco, junyunaricuspa, puririsu. Mozoxuyuta, pakarichisu.